El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a El Salvador como parte de una gira oficial que realiza por Centroamérica y Cuba y fue recibido por su homólogo Nayib Bukele en la Casa Presidencial en San Salvador. López Obrador arribó al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero, procedente de Guatemala, y la canciller salvadoreña Alexandra Gil le dio la bienvenida. Inmediatamente, el mandatario mexicano, quien también visitará Honduras y Cuba, fue trasladado a la Casa Presidencial. En la sede del Ejecutivo salvadoreño fue recibido por Bukele. Los mandatarios se estrecharon las manos, entonaron los himnos de ambas naciones y saludaron a los miembros de las comitivas de cada país. López Obrador y Bukele sostendrán una reunión privada que se prevé dure una media hora y luego encabezarán una reunión ampliada con las comitivas de El Salvador y México, según lo informó la presidencia. La misma fuente señaló que esta es la segunda ocasión en que los gobernantes se encuentran. La primera fue el 19 de julio de 2019 en Tapachula.